El matiz y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil, el fantasma que hay en mi interior Yo he dejado de fumar y no puedo dormir Yo lo que no sabrán, sigo pensando en ti Y no me sigo en comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta el cristal que habrá detrás de ti Que hay detrás de una lámina Que hay detrás de otra divina Que hay detrás de un ritmo a Dios Que hay detrás de un fantasma en amor Que hay detrás Puedo ver desde aquí, mis recuerdos persiguiéndote Puedo ver el perfil de mis olas sobre la pared No he dejado de fumar y no puedo dormir Y en medio de la soledad sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta el cristal que habrá detrás de ti Que hay detrás de un fantasma Que hay detrás de la frágilidad Que hay detrás de un muro a Dios Que hay detrás cuando ha traído el amor Que hay detrás Que hay detrás, que hay detrás Que hay detrás, que hay detrás Que hay detrás de una lágrima, que hay detrás de la fragilidad, que hay detrás del último adiós, que hay detrás de aguantaba el amor, que hay detrás, que hay detrás. Que hay detrás, que hay detrás.